Paso la noche pensándote, trasnochándome Pensándote si estás en casa extrañándome Estoy aquí agonizado y dedicándote Forever love y de ti siempre acordándome No veo el día en que pueda besarte Acariciarte, abrazarte y recordarte Cuando me ponía cariñoso a currugarte Con besos cosas para poder trasladarte A veces alucino que tú estás hablándome Ya siento que la soledad está afectándome A veces pienso cosas que ni son Ojalá y nadie me saque de tu corazón Pienso en los momentos que hemos pasado En los momentos difíciles que los hemos superado Encapestad de la distancia, tú y yo igual nos amamos Pero cuando menos pienses, estaré a tu lado, bebé Te amo bastante, pero estamos tan distantes Y eso es tan irritante Y me di cuenta que sin ti no puedo vivir Te amo bastante, pero estamos tan distantes Y eso es tan irritante Y me di cuenta que sin ti no puedo vivir Dime si me amas o si tú me estás engañando Dime si me extrañas, si me estuviste pensando Mientras yo esté vivo, te seguiré amando Anhelando este día que ya se está acercando Para completar mi vida y hacer realidad Todo lo que este tiempo estuve soñando Sin ti en el cielo no hay estrellas En el agua no hay reflejo El sol se ve más cerca, la luna se ve más lejos El día se hace opaco y en la noche ya no hay brillo Es como ir al polo norte y no tener un abrigo Saldrá el arco iris después de la tormenta Trato de evitar los tromas porque eso maturamente Es la llama que mi antorcha complementa Hoy por ti bebé, así que tienes que estar atenta Contenta, te veo, te veo y no lo creo Te acerca rápidamente y me dice te amo con Neo Volvió a brillar la luna, el agua ya tiene un reflejo Espero que más nunca estés tan lejos bebé Te amo bastante, pero estamos tan distantes Y eso es tan irritante Y me di cuenta que sin ti no puedo vivir Te amo bastante, pero estamos tan distantes Y eso es tan irritante Y me di cuenta que sin ti no puedo vivir Estar sin ti es ver el cielo desde el infierno Soy tosito, flaco y en tu cueva yo inverno Mis plenas pa' ti escritas en mi cuaderno Tamos, sabes que en invierno me pongo más tierno Me infierno contigo y en tus labios me pierdo Cuando estoy contigo, de nada me acuerdo En tus brazos soy un niño Tengo más caricias y me duermo Mami Este amor es eterno Este amor es eterno Este amor es eterno Te amo bastante, pero estamos tan distantes Y eso es tan irritante Y eso es tan irritante Y me di cuenta que sin ti no puedo vivir Te amo bastante, pero estamos tan distantes Y eso es tan irritante Y me di cuenta que sin ti no puedo vivir Tengo la J y la Y Te amo Y siempre te maré Se dice que cuando es más oscura está la noche Más cerca está el amanecer A poquito Rolling Power es la marca, es la marca Baza G-Mapel, Baza G-Mapel, Rolling Power ¿Qué dice el sencer? ¿Qué dice el? Faster, we chara, we chara Chiqui, happy shock, ¿Qué dice el? Mata la punta que la roti, yeah Rolling Girls, I'm Rolling Team Chiqui, happy shock, para ustedes también Si o qué, The Witch era la que nunca le desee Y si ellas no están, todo marcha y rebe Tú se que lo crees, que me odien